A todos y a todas, ¿me escuchan bien? Yo también los escucho siempre. Yo les digo a los próximos gobiernos que vengan, que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor y nos tocó recibir 200.488.000. No fue magia, magia. Estamos universalizando derechos. Es maravillosa la vida y hay que ayudar que todos la vivan mejor también. ¡Viva la patria, argentinos!